¡Suscríbete al canal! Pues claro, Jaimito. Tú sabes cómo son las cosas. Fuimos a un bar a festejar su nuevo empleo. Después nos pasamos al cine, a cenar y acabamos en un motel. Pero qué bárbaro, Jaimito. Ella es buenísima en la cama, hasta mejor que mi esposa. ¿En serio, Ponchito? Así es, Jaimito. Así que, si un día andas fogoso, dime y te concreto una cita con ella. No te vas a arrepentir. Pues fogoso es mi segundo nombre. ¿Qué te parece una cita mañana mismo al mediodía? Y así, a la noche te veo en el bar para contarte cómo me fue. No se hable más. Pasa por ella a mi oficina a la hora de comer. Al día siguiente, llegó Jaimito al bar para contarle su aventura a Ponchito. Y bien, Jaimito. ¿Cómo te fue ahora con mi secretaria? Vaya, vaya, vaya. Me fue fantástico. Me la llevé a comer y de ahí nos fuimos a un motel. Y lo hicimos toda la tarde. Te dije que era buena, Jaimito. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mucho mejor que tu esposa en la cama. El chiste que acabamos de ver lo envió Caleb Cortés. Siga comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Vamos a ver si pueden resolver este acertijo numérico. Comenta en la parte inferior cuál es el número que falta en esta serie. Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana. Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.